Este es otro día que es frío, gotas caen por la ventana Quiero que tu calor sea mi abrigo y sabré que te veré mañana En un rato el otro mes de estar contigo siempre tendré ganas No me canso de tu ser, es que es de lo mejor Cuando me acompañas haces que me alegre demasiado Que me sientas seguro, juntos no podemos lograr lo que se joda Todo el mundo tenía tiempo que no escribía Pero es que ese momento lo amerita No puedo evitar pensarte a esta mente Tú le incitas con cada palabra, cada sentido Que tú provocas desde que te miro hasta llegar a ser lo que ahorita Y has ido explorando por esta cabeza todo lo que he disfrutado contigo Lo nuestro es tan complejo pues con nada se compra No deja de ser tan perfecto desde que cruzamos nuestras caras Si es que nosotros así lo hacemos con tan solo una mirada Dejamos que todo fluya con el son de nuestras palabras Solo dejemos que el tiempo todo lo bueno construya Y no me importa nada porque me haces feliz Solo pienso en el momento y disfruto verte reír Y si caminamos lento a donde tengamos que ir Sabes que es porque vamos lejos en esta historia sin fin Viajamos entre cosmos de una galaxia hacia otra Y nunca vamos solos, no eso es lo que más importa Mi corazón colapsa cuando nuestros ojos chocan Pero lo mejor de todo es que al final estamos tú y yo Yo no sé ¿Qué fue lo que nos unió para llegarnos a conocer? Yo no sé ¿Cómo pude encontrarte en este mundo tan mierda que es? Yo no sé ¿Qué fue lo que hice para una mujer tan hermosa merecer? Yo no sé Si fue el ensino casualidad pero soy feliz contigo y a nadie más quiero tener Yo no sé ¿Qué fue lo que nos unió para llegarnos a conocer? Yo no sé ¿Cómo pude encontrarte en este mundo tan mierda que es? Yo no sé ¿Qué fue lo que hice para una mujer tan hermosa merecer? Yo no sé Si fue el ensino casualidad pero soy feliz contigo y a nadie más quiero tener Somos tú y yo y nuestras mentes locas que no nos dejan dormir Que se activan al instante para empezar a vivir Que corren por todo el campo hasta que se vuelven a unir Esas memórias análogas que terminamos por compartir Sabes que haré lo que sea para que seas feliz No me arrepiento de nada y me alegro de muchas cosas Me alegro de que llegaras Me alegro de estar contigo que de esa forma me salvaras Pues eres una mujer tan asombrosa Tan buena persona, tan linda Siempre cariñosa contigo Quiero pasar yo mis días solo contigo Y ver cada vez en la que sonrías Por fin te he encontrado Dime dónde estabas Eres con quien siempre he soñado Antes de conocerte estaba completamente jodido Creo que fue cuestión de suerte Pues eres la mejor persona que en mi vida he conocido Que se jodan las demás Y todo lo que hemos pasado al final Estamos juntos y solo a ti te quiero mirar Podríamos hacer lo que sea Solo dejemos que fluya la marea Expresando nuestras ideas Nuestra comunicación y confianza Es la que toda la gente desea Lo nuestro es lo mejor Conforme va pasando el tiempo En cuanto todo es superior Siempre expresando lo que siento Y lo que sientes Estableciendo cada momento Yo no sé Qué fue lo que nos unió Para llegarnos a conocer Yo no sé Cómo pude encontrarte en este mundo Tan mierda que es Yo no sé Qué fue lo que hice Para una mujer tan hermosa merecer Yo no sé Si fue el ensino casualidad Pero soy feliz contigo Ya nadie más quiero tener Yo no sé Qué fue lo que nos unió Para llegarnos a conocer Yo no sé Cómo pude encontrarte en este mundo Tan mierda que es Yo no sé Qué fue lo que hice Para una mujer tan hermosa merecer Yo no sé Si fue el ensino casualidad Pero soy feliz contigo Ya nadie más quiero tener Yo no sé